Corea del Norte amenazó este miércoles con atacar las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam horas después de que el presidente Donald Trump elevara el tono de sus advertencias a Pyongyang y de que el Pentágono enviara de nuevo bombardeos B-1B a la península. Un portavoz del Ejército Popular de Corea del Norte dijo en un comunicado recogido por la agencia estatal KCNA que están analizando cuidadosamente un plano operativo para un fuego envolvente en torno a Guam con misiles de alcance medio-largo Hwasong-12 para contener las principales bases estratégicas de Estados Unidos en la isla, incluida la base aérea de Anderson. La base aérea de Anderson aloja los bombarderos estratégicos B-1B con capacidad nuclear, que el martes volvieron a ser enviados por Estados Unidos a la península coreana, según adelantó la agencia Yonhub citando fuentes militares surcoreanas. En el comunicado, el portavoz norcoreano añadió que en la mañana del 8 de agosto los piratas aéreos de Guam volvieron a aparecer en el cielo por encima del sur de Corea para realizar una alocada maniobra que simula una guerra real, acusando a Washington de estar movilizando activos nucleares estratégicos desde Guam o California. El texto norcoreano se publica apenas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera al régimen de Kim Jong-un de que se encontrará con una furia y un fuego jamás vistos en el mundo si no deja de amenazar a Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.